Ya estamos de nuevo en Teledeporte con el mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo. Hoy repasaremos las mejores imágenes de la división de honor y la primera división. En división de honor, tres victorias locales y otros tres triunfos visitantes. Nos ponemos cómodos y nos preparamos para ver lo más destacado. El líder de la liga logró un triunfo cómodo en el pabellón cocheras que en ningún momento corrió peligro dado el buen inicio de partido que tuvo y que no encontró réplica en el cuadro vigués. Amiap cerró el primer cuarto con 18 puntos de ventaja. Una renta que al descanso llegó a los 28 y que hizo imposibles todos los esfuerzos de Iberconza por tratar de reducir esa diferencia en los minutos finales del encuentro. El polaco Mateusz Filipski con 25 puntos y 14 rebotes fue el mejor de Amiap Albacete, mientras que Julio Vilas con 15 fue el máximo anotador de Iberconza. Uno de los grandes partidos de la jornada fue el que disputaron en la ciudad deportiva de Gran Canaria, Econi, Fundación Aliados, y que se saldó con un triunfo del conjunto castellano tras un último cuarto vibrante en el que demostró su mayor capacidad anotadora. Hasta entonces el encuentro fue muy igualado y de continuas alternativas, con dos equipos que se mostraron muy resolutivos bajo el aro, pero también muy seguros atrás, como reflejan los 28 rebotes defensivos de ambos. El estadounidense Fabián Romo con 30 puntos fue el máximo anotador de Fundación Aliados Valladolid y del partido, mientras que su compatriota Jorge Salazar con 28 fue el más acertado de Econi. Mi deba Extremadura se llevó el triunfo del pabellón Olimpia de Leganés tras completar un buen partido, en el que fue de menos a más y acabó superando al conjunto madrileño en el momento clave, los cinco últimos minutos de un último cuarto en el que dejó a su rival con solo 8 puntos de anotación. Fundación FDI Villa de Leganés no encontró los recursos para aguantar el marcador en ese último cuarto, en el que llegó a tener 10 puntos de ventaja a falta de 8 minutos, y así cerrar un marcador que dominó desde el principio con diferencias de hasta 12 puntos. El mexicano Salvador Sandoval con 38 puntos fue el máximo anotador del partido, mientras que en la Fundación FDI destacó el internacional español Alexis Ruiz con 30 puntos. Volamos al pabellón en Sánchez de Ferrol. La diferencia de nivel entre uno y otro equipo quedó patente desde el primer cuarto, al que se llegó con una diferencia de 14 puntos para Mivel Reyes Gutiérrez, que se amplió hasta los 25 al descanso. El conjunto veleño no encontró demasiada oposición en la escuadra gallega, al que le penalizó sobre todo el escaso acierto ofensivo. El mexicano Jaime Esparza con 27 puntos y 17 rebotes fue el jugador más determinante de Amivel Reyes Gutiérrez, mientras que Pedro Paz con 17 puntos fue el máximo anotador de Aveconza Vázquez Miferrol, que sigue sin celebrar un triunfo esta campaña. Nos marchamos al polideportivo de Churdinaga. El equipo bilbaíno logró una importante victoria que le afianza en la cuarta posición de la tabla pendiente de disputar un partido aplazado desde hace varias semanas ante a Mivel Reyes Gutiérrez. Cuatro puntos de la argentina Mariana Pérez en el último cuarto resultaron decisivos para que Vidaideac sumara el triunfo ante un combativo Uca Murcia, que está completando una excelente campaña. Partido con poca historia el que disputaron en el pabellón Canal de Isabel II, Il Union y Juventud. La diferencia entre ambos equipos quedó patente desde el principio y aunque el cuadro catalán trató de poner en los máximos apuros a la escuadra madrileña, no consiguió en ningún momento dar la sensación de poder dar la sorpresa. Los 23 puntos de ventaja para Il Union al descanso fueron una losa insalvable para la peña, que terminó de venirse abajo en el tercer cuarto con solo cuatro puntos anotados. Alvin Bernal con 16 fue el máximo anotador de Juventud y del partido, mientras que en Il Union en el que participaron 10 jugadores, el más acertado fue el jugador andaluz Paco García con 14. Con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera. Líder Amia Balbacete, segunda posición para Club Deportivo Il Union, tercera plaza para Fundación Aliados Valladolid, cuarta posición para Vida Ideac Bilbao BCR y un partido menos, quinta posición para UCAM Murcia BCR, sexta plaza para ADM Conigran Canaria, séptima posición para Fundación FDI Villa de Leganés, octava plaza para Amibel Reyes Gutiérrez, novena posición para Mideba Extremadura, décima plaza para Ibercon Sanfip de Vigo, undécima para Menarín y Juventud y duodécima posición para Aveconza Vázquez Miferrol. Momento ahora para repasar lo más destacado en Primera División, cuatro triunfos locales y una victoria visitante. Arrancamos en el José Luis Talamillo, gran victoria de Serviges Burgos ante Lunes Fútbol Club Barcelona para seguir líder e invicto. Los locales no dieron opciones a los blaugranas gracias a una brillante primera mitad en la que acumularon 26 puntos de ventaja y ya en ese momento se dedicaron a gestionar la diferencia. El mejor del encuentro fue Efraín Flaco Martínez con 41 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias, mientras que el más destacado de los catalanes fue Fernando Valderrama con 17 puntos y 7 capturas. En el Centro Deportivo Municipal, José Garcés, Adapta Zaragoza consiguió una importante victoria ante BCR Vista Azul en su lucha por la permanencia. La primera mitad fue de máxima igualdad entre ambos equipos, pero el acertado tercer cuarto de los maños les catapultó hacia el triunfo. El mejor de Adapta fue Jesús Los Arcos con 18 puntos y 9 rebotes, mientras que el MVP del partido fue José Cano con 25 puntos y 14 rebotes. Cogemos la carretera y nos situamos en el pabellón Moisés Ruiz. Clu de Mialmería se divirtió a costa de sureste Gran Canaria, en un duelo en el que sobre todo los insulares pagaron caro el parcial del tercer cuarto de 25 a 2. El MVP fue el colombiano Rodrigo Pérez con 57 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias, mientras que el mejor de los Gran Canarios fue Alexis Padilla con 8 puntos y 8 rebotes. En el pabellón Santiago Cañizares vivimos un igualado duelo entre Puerto Llano y Fundación Vital Susenac. La primera mitad estuvo marcada por la regularidad de ambos equipos que no permitían ninguna acción cómoda a su rival. Sin embargo, los puertollanenses en el tercer cuarto consiguieron romper el partido para obtener la codiciada victoria. El mexicano Chava Zavala con 25 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias fue el mejor del encuentro, mientras que el más destacado de los vitorianos fue Íñigo Ruiz con 28 puntos. Concluimos nuestro viaje en el polideportivo Videvieta y MF Smart Education Getafe no dio opción a Salto Vera Vera y consiguió la victoria para seguir agarrándose a la segunda posición en la tabla clasificatoria. El mejor de Getafe fue el iraní Amir Rezakmadi con 21 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias, mientras que el mejor de los Donostiarras fue Aner García con 22 puntos. Tras esta nueva jornada miramos la clasificación, sigue líder e invicto Serviges Burgos con 13 victorias, segunda posición para MF Smart Education Getafe, tercera plaza para UNES Fútbol Club Barcelona, cuarta posición para BSR Amiapuerto Llano, quinta plaza para Clu Demi Almería, sexta posición Salto Vera Vera, séptima posición Fundación Vital Susenac, octava plaza para Adapta Zaragoza, novena posición para Sureste Gran Canaria y décima plaza para BSR Vista Azul. La próxima semana regresaremos a Teledeporte con mucho más y seguro que mejor, y os recordamos que este sábado viajamos a Valladolid para vivir el atractivo duelo entre Fundación Aliados y Amiapalbacete, hasta entonces a seguir disfrutando del BSR Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!